...fin de semana, una familia originaria de Catepec en el Estado de México llegó a la playa Barra Norte en Tuxpan, Veracruz. Sin embargo, cuando realizaban clavados en la zona de escolleras, es decir, los diques estos que defienden a las playas del oleaje o que defienden a los puertos del oleaje, cuatro integrantes de esta familia se estaban echando clavados. Oiga, yo no sé si ha tenido la oportunidad de visitar el bello Tuxpan, pero pues el mar no es un mar dócil, no es un mar que en general se pueda disfrutar con tranquilidad, es un mar con alto oleaje, es un mar muy, muy, muy agresivo. Desafortunadamente, estos integrantes fueron arrastrados por la corriente, perdieron la vida, dieron aviso a elementos de marina, había una escuela de buceo ahí cerca, hubo tareas de búsqueda, hubo tareas de localización. Imagínese usted la desesperación de esta familia catepense que llegó a Tuxpan a pasar el fin de semana, a divertirse, a tener un rato de diversión, de tranquilidad, y desafortunadamente no regresan completos. Los cuerpos de tres adultos y un menor de edad de apenas 15 años fueron finalmente recuperados por elementos de la Secretaría de Marina y de este equipo de la Escuela de Buceo Local, que le decía que también participó en las labores de rescate. Los cadáveres fueron enviados al servicio médico forense, donde la familia realizó los trámites correspondientes para trasladarlos finalmente a la zona centro del país. ¡Gracias!